El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 16 de San Juan. La frase que destaca es aquella que dice Cristo a sus discípulos, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una vez más creo que hay que insistir en la fuerza de ese verbo, se convertirá en gozo. Por eso, podríamos decir que la tristeza es algo así como el cimiento y la alegría es algo así como el edificio. Sabes muy bien que hay una proporción entre el cimiento y el edificio. Por eso cuando uno ve que están haciendo un hueco muy profundo y uno ve que el cimiento va bien hondo, uno dice van a ser un edificio muy alto. Si en cambio están haciendo un cimiento por ahí medio metro, uno dice lo de aquí es bien pequeño, no tiene mayor relevancia. Entonces hay como una especie de proporcionalidad entre tristeza y alegría. Y esa proporcionalidad yo creo que amerita una explicación de parte nuestra. Vale la pena que lo tomemos en serio, porque esa proporcionalidad en el fondo reposa sobre el hecho del amor. Para que nos entendamos, piensa lo que sucede, por ejemplo, en el caso de una mamá que está muy preocupada, está muy angustiada porque su hijo está muy enfermo. Bueno, en el fondo la razón de su tristeza reposa en el hecho de que ella ama a ese hijo. Como lo ama, sufre de verlo sufrir. La razón de la tristeza es el amor. Y como ese amor es grande, la tristeza es grande. Pero por supuesto, si bendito sea Dios, ese niño se sana, al ver a su hijo sano, fuerte, que ya puede ir a estudiar, que ya juega, que ya ríe, que está de precioso, hermosísimo color. ¡Ah! Esa mamá se siente muy gozosa. ¿Y cuál es la razón de su gozo? El amor. El puente, el que hace la proporcionalidad entre la tristeza y la alegría es el amor. Por eso, si viéramos una mamá que tiene a su hijo muy enfermo, y ella muy tranquila dice, bueno, que alguien lo cuide, yo me voy a una fiesta que tenía hoy, pues lo que sentimos es, es una mujer descuidada, es una mujer desalmada. No parece que fuera la mamá, porque sentimos que tiene muy poco amor. Y si luego, al cabo de una semana o dos, ya el hijo está bien, pues también suponemos lo que ella va a hacer, qué comportamiento va a tener. ¡Ah! ¡Qué bien! Ya se curó bien, entonces que haga sus tareas y que haga sus cosas. A ella no le importa mucho, porque ama poco. Entonces, Jesucristo al hablar de esta manera a sus discípulos, en el fondo está hablando de esa proporcionalidad del amor. Aquellos que se entristecieron por sus azotes, después se alegrarán. Aquellos que sintieron dolor por la ausencia, luego sentirán regocijo inmenso por la presencia. Y eso significa que hay que aprender a entristecerse, en el sentido de que, si crece de verdad nuestro amor, tenemos que llegar al punto de gozarnos, incluso cuando sabemos que todavía no experimentamos esa presencia, porque en esa tristeza ya hay la buena noticia del amor. El cristiano nunca está en la desolación absoluta, desolación absoluta se llama el infierno. No, el cristiano nunca está en el infierno. La desolación que tiene es profunda, en ella hay ciertamente, hay ciertamente dolor, pero ese dolor ya tiene el consuelo, ya tiene el saborcito de la victoria que habrá de llegar. Y en ese sentido, nuestro dolor siempre tiene esa característica, siempre tiene ese sello de esperanza, que es el que hace que nosotros no suframos como los demás que carecen de esperanza, sino que aún en medio de las dificultades, desde ya proclamemos, ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que se alza en victoria? ¡Jesucristo!